Bueno, en esta segunda clase pública lo que vamos a hacer es un análisis un poco más profundo que lo que vimos en la primera clase, donde vamos a tomar algunos monumentos y vamos a analizar detalladamente algunos aspectos para que el alumno tenga más elementos para analizar su propio monumento para los trabajos prácticos. Entonces vamos a tomar monumentos aislados y vamos a analizar los elementos compositivos de cada periodo del pasado, si hay elementos griegos, góticos, románicos, etc. Esa va a ser esta segunda clase. Después va a haber un tercer encuentro comparativo y un cuarto encuentro donde el alumno mismo va a tener que hablar. Así que muchas gracias por seguirnos.